Este es el último capítulo del camino FIFA 18, este es el último capítulo del camino FIFA 18 Si quieren que haga el de FIFA 19 tenemos que llegar a 1300 likes No, que coño, 1500 likes y tienen aquí el de FIFA 19, el último camino que hay de Alex Hunter Tienes que darle like, suscribirte si no estás suscrito y dejar un comentario que ponga Samu juega el camino y ya está Y si llegamos a 1500 likes, se juega lo siguiente que va a venir al canal Antes que el camino FIFA 19 va a ser modo carrera Samu DT Siganme en Twitch para no perderse nada Yo ya no sé ni qué episodio es, el 5 o el 6 Creo que es el episodio 6, episodio 6 de Alex Hunter puede ser Que nos estábamos recuperando en Los Ángeles sobre una lesión Nos habían hecho ir hasta allá o no sé qué mamadas También te digo, irme para recuperarme una lesión a Los Ángeles Qué vainas es esto A mí me huele que nos van a hacer jugar con la hermana Y me va a tocar mucho los cojones si voy a tener que jugar con la hermana Porque esto es el modo carrera Alex Hunter o es el modo carrera Alex Hunter ONG Ayudando a todos sus amigos Y tengo que terminar también la carrera del director deportivo y fichar Mbappé también ¿Qué es esto? A ver, ¿dónde coño estábamos? Estamos con 80 de media en Los Ángeles Pareja de ataque Antoine Griezmann Hemos salvado la carrera de nuestro pana Danny Williams Y estamos ahora en Los Ángeles para recuperarnos o para qué Qué vainas está pasando Ganar juntos, perder solo, capítulo 6, gente Danny Williams Inspira el triunfo en Wembley Vamos, que fuimos campeones Frente a... A Gareth Walker, además Enhorabuena, colega, te lo mereces Ahí le estamos escribiendo a Danny Y llaman a la puerta, como siempre Oye, me mola mucho el... El... Alex Hunter, pelado ¿Estás listo? Venga, recuperación Igual que Ronaldo Nazario con la rodilla Venga, vamos al campo a tocarla un poco Y la pelota también Mejor dejar pasar unos días más Vaya, eso mismo dijiste cuando el médico te dio el alta No quiero acabar como papá Él no hizo una rehabilitación como la tuya El club te ha mandado a los mejores fisios que hay Además, a papá le machacaron Venga, lesionarse es normal ¿Ah, sí? ¿Tú qué sabrás? Por ejemplo, me rompí la pierna con 14 años Los médicos me dijeron que no volvería a jugar ¿Algo aprendí? Lo siento No lo sabía Ya lo sé Mira, esto es... El nivel al que tengo que estar Al que estaba Ahí casi no hay margen de error Una cosa así... Marca la diferencia O sea, abona cicatriz, ¿eh? Obstáculo ¿Sabes? Un obstáculo Perdí a mi madre con 8 años ¿Te parece un obstáculo? ¿Y qué me dices de progresar en el fútbol femenino Compaginándolo con los estudios, entrenamientos, viajes? ¿Qué te parece hacer los deberes en el autobús? ¿Jugar los 90 minutos? ¿Llegar a casa a las 2 de la mañana? ¿Y tener que ir a clase al día siguiente muerta de sueño? Y todo esto para que al final Un ojeador de la universidad pueda fijarse en ti Tan solo me dejo la piel Día tras día Para practicar el deporte que adoro Y ahora tú ¿Me sales con que no vas a luchar para recuperarte? Así que esto es tener una hermana pequeña Que no es lo mismo que tenerla pequeña ¿Me he pasado? Nah Mola es mucho ¿Podrías centrarme algunos balones al área? No quiero que se me olvide eso de marcar goles Pues claro Lo que tú digas Te tomo la palabra Mira Buenísima Buenísima Ya estoy recuperado Toma Buenísima Joder Estamos al 100 ya Si hemos dado un palo estamos al 100 Buenísima Estás en muy buena forma Bien jugado Hunter Qué nivelazo Gracias papá Estoy bastante bien Si no hablaba de ti Bueno ¿Nos vamos ya? Sí Venga El encargado quiere cerrar el campo ¿Crees que estás para jugar hijo? Al 100% Bien Ya se lo he dicho al club Esperan la semana que viene Vamos La semana que viene estamos ya a full Pues venga Al padre Al padre literalmente se la pela Que estemos bien o mal Lo que quieres es hacer negocio con su hijo Y eso lo convierte en el mejor padre de la historia Al menos no nos pega como al padre de Michael Jackson Mira el borracho tío Cómo se lo pasa el Dino Hasta un niño de 10 años defendería mejor Va 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 Dino Alex Bienvenido Pasa Siéntate El equipo médico me ha dicho que ya estás recuperado La rodilla está bien Como nueva Me encanta Oír eso Desde que no juegas Este equipo ha ido de mal en peor A ver Pero vamos Que me estás contando Dino Pero que estoy jugando en el Bayern de Múnich Sabes que no estoy jugando en el Matapalomas FC Que si me voy yo del Bayern de Múnich Estoy lesionado dos semanas en el Bayern de Múnich O un mes El Bayern de Múnich No desaparece ¿Qué cojones me estás contando? ¿Dónde está Lewandowski tío? Nuestro rendimiento en ataque Ha sido pobre No tenemos verticalidad Ni química Me muero de ganas de volver a jugar Dino Estoy que me subo por las paredes Esta lesión te ha encendido la chispa ¿No? Yo estaría más preocupado por ti No te voy a engañar Nunca he sentido tanta presión en mi vida Cada día que pasa nos critica la prensa Y la afición Vamos mal en la liga Y nos sabuchean Aunque nos dejamos la piel Quizá yo pueda cambiar algo Sí, sí Estoy pendiendo de un hilo El presidente ha perdido la fe Ahora tengo que salvar también a este man ¿No? Soy Alex ONG Hunter Si no ganamos un título pronto Creo que habrá llegado mi hora en este club Cada día intento recordar Por qué amo tanto este deporte Espero no interrumpir Solo quería decir que me alegro de que haya vuelto Alex Muchas gracias Antoine Me alegra estar de vuelta compañero Lo único malo de Antoine es que es francés Hemos vuelto Qué putada lo de Antoine, tío, que es francés Venga, empezamos como suplente Vale, vale, vale Ah, no, empezamos como titulares Directamente ya con Griezmann Pues venga, pa'lante Abrimos predicción, gente Ahí vuelve Alex Hunter Tenemos que darle asistencias a Antoine Porque tenemos que Que tener un poquito más de química con él, eh Estamos teniendo poca química con Antoine Dame Qué bien ¡No creo! ¡Volvió! ¡Volvió el monstruo! ¡Volvió el gigante! Que hace Griezmann dando vueltas a nuestro lado todo el rato ¡Volvió Alejandro Magno Hunter! El dios del gol ¿Cómo empezamos, chicos? Minuto 7, Hunter ¿7, Hunter? En el minuto 7 ¿Será eso un guiño a que somos el nuevo bicho? Toma, Antoine Vale Gol de Ribery Gol de Scarface ¿Dónde va Ribery, hijo? Se vino arriba, se vino arriba Se vino arriba Imagínate tener esta cara toda tu vida, eh Tiene que ser durísimo ¡Vamos, Hunter! ¡Sí! Menos mal Que nos íbamos a quedar nosotros Para asistir a Griezmann, eh Íbamos a asistir nosotros a Griezmann Sí, 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 sí De locos Dos goles en nuestra vuelta, chicos Estamos cheto, eh Estamos cheto A ver si le puedo dar una asistencia a Griezmann Antes de que termine el partido Dame otra Nada, tíos Me la da él ¡Ay! Bueno, metió el calvo Metió el calvo Da igual La que ha fallado ahí Qué buen pase de Griezmann, chicos 4-0 en nuestra vuelta Contra el Bremen, eh Mira los del Bremen Ahí detrás No, no Dios mío, no Final Dámela aquí Porque la iba a coger ya Para el hacktrick Decir, dámelo ya Que tengo el hacktrick Vaya vueltita hemos tenido Eh, bueno Es que no estoy lesionado, ¿no? Si estoy jugando, no estoy lesionado Ha sido una labor de equipo Estoy acostumbrado a sacar Contento por mi trabajo Pero de equipo Sí, estoy muy contento Con el partido de hoy Sobre todo siendo el primero Después de la lesión Pero Ha sido un trabajo de equipo ¿Dirías que tú eres La pieza clave Que le ha faltado al equipo? Creo que me entiendo Muy bien Con mis compañeros Y La afición Ha estado increíble Ayuda mucho Los equipos Que tenemos por encima Deberían empezar a preocuparse Alex Bienvenido Y felicidades Por la victoria de hoy Gracias Estamos ahí Ahí Entre el chulo Y ¿Cómo se llama? El humilde Chulo y humilde Siguiente partido ya Contra el Stuttgart Pues venga Jugamos como Hunter Vamos a jugar a este equipito Un poquito, ¿no? Tenemos que salvar La carrera de Dino Tenemos que salvar un poco Al equipo Que dicen que está en la mierda Esperamos que esté Este Bayern de Múnich en la mierda La Bundesliga Que es una de las ligas Más aburridas de la historia Pues no me lo creo Buena Aguanta Dale pa Dale pa Dale pa Imparable 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 Antoine Vamos Hemos cumplido ya el requisito De darle una asistencia A este cojo Bueno, ya hemos conseguido La asistencia De Griezmann Que era uno de los requisitos Que teníamos en este capítulo Establecemos un vínculo Más fuerte con él también Gol del cojo, chicos Y además de cojo francés Este man lo tiene todo Griezmann Joder, qué despejes Cómo está el Stuttgart De guarro Está sucísimo El Stuttgart De verdad Ay, Ancelotti Por favor, déjame en paz Déjame tranquilo Que ya sé que tengo que marcar Ya sé que tengo que marcar Déjame tranquilo Está quemando tiempo El Stuttgart Van a utilizar luego La táctica de meter gol En el 90 y empatar Joder, que pase más malo Me ha dado ahí, por favor Vamos, venga Venga, venga Venga Vamos Vamos Alex, hazlo Oh, qué patada Le he dado al man Le he dado una patada Y el árbitro no ha pitado Nada encima Bueno, córner a favor Aprovecha el bug Estamos jugando con Lewandowski También Mira, Lewandowski Griezmann ¿Y dónde estamos nosotros, chicos? Nosotros no vamos ni a la celebración Lewandowski Griezmann Hunter Este equipo Claro candidato a todo Bueno, chicos Ganamos 2-0 Asistencia a Griezmann Pero no hemos metido gol Bueno, no pasa nada Hay partidos en los que se mete Otros en los que no Hombre del partido Hombre del partido otra vez Manos de match Mi objetivo era ganar Bueno, lo principal es el resultado Por encima de todo Cuando el equipo hace caso al míster Y juega como un bloque Todo sale bien Hay rumores en relación al cuerpo técnico ¿Qué opinas? Me la pela el cuerpo técnico Los técnicos son de primer nivel Pero todos nos respetamos mucho Ellos confían en los jugadores Y nosotros en su trabajo Eso es lo ideal para cualquier club, Alex Gracias A ti Hostia Hunter pelado mola mucho, eh Mola mucho Hunter pelado Contra el Hannover 96 ¿Va a pasar algo en este partido o no? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Antoine! Joder, qué malo eres, cabrón ¡Ay, ay, ay! El centro, casi lo pillo Oye, hay un clip que he visto De Comanche Jodiendo a JH, eh Con mi man JH Ni media Comanche te parto la cara Te lo juro, eh Como que he metido este gol por la escuadra Que como te metas con JH Te parto la cara, Comanche Te parto la madre, eh Te lo juro Te lo juro Golazo, perro Y mira, la robo otra vez aquí Y ahora me hago la de Ronaldo Nazario ¡Ay, ay, ay! ¡Pum! 2-2 33-37 Hunter Qué fácil lo hacemos, eh Lo hacemos facilísimo Porque el fútbol es de listos De hacerlo fácil Y al final Lo más complicado del fútbol Es hacerlo fácil, eh A ver si me la dan desde aquí No creo, eh No creo, no creo, no creo Jugada típica de Sabu Palicia Va Esas en otro modo carrera Entraban que daba gusto, eh Pero desde ahí, además Árbitro Peter Final ya, por favor Minuto 86 El Hannover no ha hecho nada En todo el partido Griezmann no quiere marcar Ya vale ¡Toma, Antoine! ¡Vamos, que pase! Le he metido a Antoine, ¿no? Va, pasecito Diabólico Le he metido a Antoine Cuidado este córner Cuidado este córner Árbitro, pita ya Que no he marcado Pita ya Esa es Ancelotti dando la manita A otro random Hemos cumplido todo Todo hemos cumplido Alex Tus goles han resultado cruciales ¿Crees que el equipo Habría sido capaz de ganar Sin ti en el campo? Otra vez Es difícil saberlo Pues yo que sé Depende de cómo lo mires Habría marcado Si mis compañeros No hubieran creado las ocasiones ¿Quién sabe? Tú has sido la estrella Si tú lo dices Esto es un deporte de equipo Y el resultado Es cosa de 11 jugadores Una actitud encomiable Gracias por estar con nosotros Siempre humilde, Alex No se puede olvidar De dónde viene ¿Qué pasa, Antoine? ¿Cómo estás, perro? ¿Buen entrenamiento? Estoy genial, tío La defensa No nos podrá ni oler Parece incluso demasiado fácil, ¿no? Igual es un poco injusto Nunca es así de fácil Hay que mantener la concentración No te confíes, colega Acabarán pillándonos el truco No sigamos siempre un paso por delante Amigo mío Pues venga Continuamos en Múnich Somos coleguitas Somos coleguitas Somos coleguitas ¡Qué bendición! Contra el Werder Bremen otra vez ¿Esto qué es? Bundesliga Oye, ¿va a pasar algo ya? ¿Va a pasar algo ya? ¿O seguimos echando partidos de liga Como si no hubiese mañana? Chicos, no me la paséis No me la paséis, ¿vale? No me la paséis No me la paséis De verdad, no me la paséis Si vais a estar así No me la paséis ¿Pero qué está pasando en este partido? Griezmann ¡Vamos, Antoine! ¡Qué asistencia, pa! ¡Vamos! ¡Enorme Antonio! ¡Enorme Antonio! Por fin Antonio echándose también un poquito Al equipo a las espaldas ¡Qué asistencia más buena! Y qué remate más bueno también, ¿eh? ¡Buf! Muy guapo este gol Muy guapo este gol Muy bien, Antonio ¡Uy, qué pase de James! ¡Ay, qué pase de James! ¿Cómo juega este Bayern, chico? ¿Cómo juega este Bayern, chico? Y decían que sin mí Decían que sin mí este equipo nada ¿Pero qué, qué, qué coño? ¿Ha visto el pase que ha metido James para Robben y ahora gol otra vez de Griezmann? Bueno, Antoine, me toca a mí ahora Ahora me toca a mí ¡Hunter! ¡Hunter! Ahora me han nerfeado a mí Venga ¡Qué buena! ¡Hunter! ¡Hunter! ¡Hunter, tío! Vamos a intentar que el equipo se sacuda el letargo Vamos a ver una cosa Van perdiendo y al entrenador no le estaba gustando lo que estaba viendo Puede que haya aceptado con esta decisión Correcto, Antonio Ruiz Al lado siempre de la noticia ¡No! Haberme la dejado a mí ¡Pelado! No hemos marcado, chicos Otro partido que no marcamos ¡Ojo! Nueva cartita FIFA con Griezmann 78 y 88 Una polla Una polla me saca a 10 el francés Una polla me saca a 10 a Antonio ¡Cállate, borracho! Por favor Todo el día borracho Estás tú todo el día borracho El dino El dino El dinosaurio ¿Continuamos? Contra el Hoffenheim Joder, me da un poco de pereza ya Jugar tantos partidos Mierda, por favor ¿Puede pasar algo en la historia? ¿Cuánto queda? Vamos a ver Claro que quiero salir A ver Contra el Hoffenheim no hemos jugado hace nada O es que me parecen ahora todos los equipos igual Me va a meter el Hoffenheim Mira que lo sabía Mira que lo sabía ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! ¡Qué bien Bernat por banda! Y justo me cambian Mámala Mámala, Carleto Tú también ¡Mamá, Carleto! ¡Mamá! ¡Mamá! Por no confiar No sale el resultado Bueno, 1-1 Vale No hemos ganado Pero bueno Pique con Griezmann Vamos a ver Ya sabes que sí Steaks Una cena Mexicano ¡Vamos! Lo que quieras Vas a pagar tú Adelante Vamos a ir de Terranar Griezmann, tío Que sepa que somos ¡Hola! Venga, hombre ¿Vale? Vale ¿Vale? ¿Vale? Estuvo controlado Hemos ganado Hemos ganado a Griezmann Perfecto Continuamos Estamos por encima De Griezmann Contra el Friburgo Jugamos como Hunter Vamos allá ¡Vamos! ¡Qué buena asistencia Del pelado! El pelado bueno Bien, 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 bien Vamos a intentar ahora Dar una asistencia Al coche sumare De Antonio Hombre hueso Hombre grueso No hueso Y ya estamos Vamos Sexo, 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 sexo Sexo confirmado Sexo confirmado Sexo confirmado Sexo confirmado Sexo confirmado ¿Qué es esto? Falta mía Imposible Toma Antoine ¡Ay, qué asistencia Más buena! ¡Qué asistencia Más buena Antoine Gol nuestro Y asistencia Antoine Es de lo máximo Que podemos lograr En un partido Ahora mismo Con esto De las parejas ¡Dale! Alex No me puedes fallar eso No me puedes meter Lo más complicado Y fallarme eso Desde el punto de penalti Sin miedo al éxito Alex Sin miedo al éxito ¡Sin miedo al éxito! ¡Ay, qué atajada! ¡Qué atajada, tío! Final de partido, chicos Asistencia Que hemos dado a Griezmann Y gol nuestro 2-0 Simple, sencillo A tomar por culo El Free Book Final de Copa Contra el Bayer Leverkusen Vamos allá De una, ¿no? Final, 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 final Vamos a ganar esta Copa Y me la pela Vamos a ganar esta Copa Y me la pela ¡Dala, ya! ¡Vamos! ¡Vamos, coño! Ganamos la Copa Por favor ¿Cómo no vamos a ganar La Copa Alemania? ¡Ah, que no quiere bailar Con nosotros, el cabrón! ¿Éramos nosotros O no éramos nosotros? Nada, nada Imposible, imposible, imposible Chicos, imposible Mira Enorme man ¡Dale! ¡Hunter! ¡Dale! Alejandro Magno ¡Hunter! Final de la Copa De Alemania Chicos Metimos ¡Gilipollas! ¡Dámela a mí! ¡Riveri de mierda! ¡Si estoy solo! ¡Hunter! ¡Va! ¡Corner! ¡No podía saberse! Chicos Campeones de la Copa de Alemania Disfruten de este título Que es de todos Me equivoqué Gente No somos campeones No celebren No celebren No somos campeones No somos campeones Me equivoqué Yo creía que era la final Disculpen Disculpen Estamos a un partido Bueno, estamos a un partido De ser campeones Nos queda solo la final Que no sé contra quién será Este es el Bayern verdadero Contra el Bayern falso Ha sido Y ahora vamos a por la final Verdadera Me temo que esto va con los dos Chicos No sabéis Lo contento que estoy De que os hayáis entendido También dentro Y fuera del campo Con este crack Ha sido facilísimo Yes Alex has been very privileged To play alongside me Diría que el privilegio Ha sido tuyo Alex tiene privilegio De jugar conmigo Me gustaría estar En el pellejo De los defensas Que van a tener Que pararos este año Seguid trabajando así A por ellos Y ya está Esto ha sido ¿Me citas para Para esto o qué? Para decir a por ellos ¿O qué? Bah Tenemos 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 Y este ya verás Corazón con alas No mames Y aquí quedamos La bestia Venga Y brazo derecho ¿Qué más podemos? Los Ángeles La carpa La carpa La carpa En el brazo derecho La carpa Y en el brazo izquierdo Quiero algo Que me ocupe todo De verdad Porque ocupa poquísimo El oso Buf La garra de oso Por favor ¿Qué le falta a este capítulo? Por favor Se me está haciendo larguísimo Se me está haciendo larguísimo Ya Vamos a jugar Contra el Borussia De Dortmund La final Además Mi compa Ya no me agarra Las nalgas Cuando nos saludamos ¿Qué debo hacer Para solucionar eso? Joder Joder Leo Macho Mira el Twitter ¿Qué pasa con el Twitter? A ver Mi Twitter ¿Qué pasa con mi Twitter? Tengo a un man Que se llama Mataleñas Que me ha seguido Hace un rato Ah El Twitter de Alex Ah Que le den por culo Al Twitter de Alex Me la pela Ya manejo yo aquí La pelota Esa Mira que pase Más bueno Riveri Pum Está hechísimo esto Estrenamos además Cortesitos R7 Se me está haciendo larguísimo Este capítulo De verdad Yo entiendo que hay que terminar aquí Igual ya es el último de todo No creo ya que haya muchos más En este modo carrera Yo creo que terminaremos Rollo ganando algo en Alemania Y cerrando Con algo tocho Para que nos deje enganchados Al del 19 Porque aquí ya poco más Podemos hacer yo creo Penal Clarísimo además Te extraño Robben ¿Dónde está el Robben? Bueno era la polla El del Real Madrid A ver El Real Madrid Tuvo que sí Que no El del Chelsea Molaba mucho el Robben Alex Vamos para allá Con asistencia de Griezmann 0-3 Contra los Burgos Por favor Ya basta Por favor Árbitro pita al final Tío por favor Cállate borracho Simulación rápida Ey ¿Qué pasa? Ponernos juntos Fue idea del míster Pero el mérito de que funcionase Es nuestro Totalmente Abran paso ¿Hemos ganado la liga O qué onda? Creo que hemos ganado la liga A ver qué habla Twitter Enhorabona por el gol Que han marcado hoy Un punto muy disputado Trastraer No pone nada De si hemos ganado la liga o no Telepatía con Griezmann Pero vamos a por la copa Contra el Borussia Dortmund Se viene final de la copa Abro predicción Final de la copa De Alemania Chicos En enero Para nosotros La temporada Se había acabado Ahora Estamos a solo Una victoria De llevarnos la liga Y las dos copas Esta es la magia Del fútbol ¿No? Por eso Amamos tanto Este deporte Y por eso Le dedicamos Nuestras vidas Han sido Vuestra pasión Vuestro esfuerzo Y vuestro talento Lo que nos brindan Esta oportunidad El destino Se rige Con nuestros actos Y ahora Más que nunca Tenemos que luchar Y aprovechar La ocasión Que nos hemos ganado Con nuestro esfuerzo Top 5 Peores discursos Antes de una final De copa Top 5 Peores discursos Antes de una final De copa Me la pela El discurso Que me ha dado Es que no estoy Ni motivado Vamos a ver Que pasa Twitter Enhorabuena Nunca dejes de creer Mister Alejanter La copa será nuestra Vale perfecto Muchas gracias Usuario random Ahora sí que sí Tengo todo lo que necesito Abre esta previa Ahí está la copa Sin más Mira, mira, mira La copa Pero vale Nada No sale nada Un poco decepcionado Con esto Venga Vamos a campeonar Y a tomar por culo A campeonar Oh Hunter papá del Borussia Vaya Vamos A tomar por culo El Borussia Dortmund Hunter papá del Borussia Dame Dame Toma Griezmann Dame otra vez Toma Griezmann Buen Antoine Buen Antonio Dame otra vez Toma man Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Man Sex Hunter es esto A Sex Hunter es Vete a tomar por culo Hombre Ahora metemos todas En el 5 y en el 10 Gol cada 5 minutos Gente Si no me voy Otro Chirlo Hack Trick en la final Hack Trick en la final Creo que no estamos muy mal Hunter 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 Por 3 Chicos Me acaba de llamar El juez ahora mismo Para darme la custodia Del Borussia Dortmund A partir de hoy Oficialmente Soy su padre Padreada 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 4 4 4 No te creo Cuidado 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 Borussia Cuidado Borussia Royce 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 Al palo Royce Jódete perro Decime que se siente Royce No 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 Ay Dembélé Es Dembélé este man ¿Verdad? ¿Es Dembélé? La cara de Dembélé La madre que me parió Madre mía Final de partido Somos campeones De la copa ¿Y qué pasa? ¿Que no hay cinemática O qué? ¿Qué es esto? No hay cinemática Levantando la copa ¿Qué basura es esta? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿La copa es de cartón O qué pasa? Ha terminado la temporada Hemos sido campeones De liga y de copa Chicos Y no tenemos nada Levantando ni un título Ha sido para recordar Gracias por creer En mi vino No Alex Muchas gracias a ti Si no hubiera sido Por tu aportación Al equipo Yo ya estaría Haciendo las maletas Considérame tu hada madrina Tardarías todo el verano En recoger tus cosas Tardarías todo el verano En recoger tus cosas He visto tu despacho Tardarías todo el verano En recoger Eres un jugador especial Alex Y gracias a ti Hemos ganado Lo que hemos ganado De vuelta en el Reino Unido El taxi El abuelo y yo Tenemos que marcharnos Buen viaje Jim nunca ha estado en América Lleva toda la semana Hablando de ello No creo que le entusiasme Mucho el turismo Sí, bueno Mucha suerte, hijo Me encantaría que vinieras Estás a tiempo Este proyecto Alguien tendrá que acabarlo La próxima Vale Adiós, mamá Te quiero Ahí, besito bueno La mamá Cuídate, Jim Yo también te quiero, mamá No me has hecho macarrones todavía En todo lo que he jugado Pero está muy bien Volvemos a América Hostia Se van a encontrar Nuestro abuelo Con nuestro padre Obviamente Relájate Y va a conocer a la nieta Claro El abuelo pensando ahora mismo Los Ángeles Galaxy Lleva gorra Es mi nieta Efectivamente Dame un abrazo Que somos familia Papá no hablaba mucho de ti Pero Yo busqué toda la información Que pude Jim Hunter Valiente como un león Excelente primer toque 22 goles en la 68-69 Sí Tu abuela Gloria Y yo siempre quisimos Tener una hija Y Sé que ella querría Que lo tuvieras El anillo de casada De la abuela Esto es muy bonito Hermano ¿Qué piensas? ¿Crees que le van a llamar Para la selección? No Salvo que trabaje más Sin el balón ¿Eh? Mira que siempre se lo digo La defensa empieza en el ataque Todo el mundo lo sabe Sí, pero a veces A este se le olvida Ya sabes Ya me estás poniendo a parir Entre los dos Pero a ti no ¿Verdad? Yo no les doy ni un palmo Impresional Es lo que más me gusta en el mundo Así que eres delantera ¿Eh? Claro Soy un agente Precioso chicos A ver qué pasa más Capítulo 6 Terminado chicos Consigue la máxima asociación Con tu pareja de ataque Perfecto Asiste en 6 goles Marcados por Griezmann Nada chicos Le hemos dado muchos goles A Griezmann Pero no ha querido meterlos Y salva el puesto de Dino Lo tenemos ganado 82 de media Completado Capítulo 6 Ganar juntos Perder solo Y nos dan cartita De Alex Hunter Volver al menú principal Ojo, ojo, ojo Oye en un momento ¿Alex? Sí ¿Quién es y cómo es que tiene mi número? Me llamo Beatriz Vilanova Mi empresa representa gente importante Oh Ah, sí, sí Sé quién es usted Señora Señorita Vilanova Por favor Solo Bea Es nombre español ¿Eh? No, no Para nada Para nada ¿En qué puedo ayudarla Señorita Vil Digo Bea Voy a ir al grano Me gustaría que habláramos De tu futuro Como futbolista Como persona Como icono Tengo la impresión De que no te están dando Las oportunidades Ni el apoyo Que un jugador De tu calibre Se merece Francamente Si fueras cliente mío Ya estarías en el Real Madrid Ya, pero es que me lleva a mi padre No puedo traicionar a mi padre Ni a mi familia Tú eliges la ciudad Yo el restaurante Nos van a poner algo De que intentemos traicionar a nuestra familia Se pone duro esto ¿Eh? Ya ha terminado el camino aquí Terminó el camino ya Sí Ya ha terminado el camino aquí Aquí termina el camino En FIFA 18 Nos quedaría FIFA 19 Último capítulo Del camino de FIFA 18 Ha sido este Si quieren Si quieren Que juguemos Aquí termina Este es el último capítulo Del camino FIFA 18 Este es el último capítulo Del camino FIFA 18 Si quieren Que haga El de FIFA 19 Tenemos que llegar A 1300 likes No, que coño 1500 likes Y tienen aquí El de FIFA 19 El último camino que hay De Alex Hunter 1500 likes Y un comentario diciendo Samu juega el camino Por favor Tienes que darle like Suscribirte si no estás suscrito Y dejar un comentario que ponga Samu juega el camino Y ya está Y si llegamos a 1500 likes Se juega